Y sin regresar, no regresar, el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi voz. Y yo, lo conocí, y recibí, con pensaciones, seguí, sin vacilar, más no guardé las desechaciones, mi mamá jamás falló, y me mostró, mi frecuencia, y mucho más, viví a mi voz. ¡Gracias por ver el video!